No sé qué palabras de ti es lo que querés, me querés, para atrás de lo que querés, me querés, al Señor, porque dijiste que morda tu gloria, tenama tu gloria, atrima tu gloria. Oh Recuérdame su día, alcanza de su ilusión, oh Señor, iluminame con la luz del Señor. Como dice, en la maturónia, en la maturónia, en el Señor. Como dice, en la maturónia, en la maturónia, en el Señor. Como dice, en la maturónia, en la maturónia, en el Señor. Como dice, en la maturónia, en la maturónia. Amén. 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 Gracias.